Música Buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenidos a la segunda temporada del Magazine Pensamiento Global de la Facultad de Estudios a Distancia y del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Hoy iniciamos con un programa bastante interesante acerca de la construcción, elaboración, análisis de políticas públicas Para ello, hoy nos están acompañando las personas y algunas personas muy vinculadas al Programa de Relaciones Internacionales de la Fundación ProMujer Entonces, qué mejor que ellos hagan una breve presentación de quiénes son para iniciar nuestra segunda temporada con todos los juguetes Profesor Douglas, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo especial para todos y para todas Mi nombre es Giselle Cifuante, soy la directora de la Fundación ProMujer Tenemos ya casi 11 años de existencia y experiencia específica en temas de políticas públicas de cerca de 9 años y digamos que ha sido una tarea muy impresionante y soy muy orgullosa unigranadina Muchas gracias, Giselle Profesor Douglas, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ruiz Hago parte de la Fundación ProMujer como politólogo y me vinculé al proceso de Cajicá en políticas públicas este año Muy buenas tardes para todos y para todas Mi nombre es Angélica Contreras, soy licenciada en Educación Especial coordinadora de proyectos de la Fundación Social ProMujer hace aproximadamente 5 años pues como en este proceso de planificación territorial en los municipios y ahorita pues dando a conocer un poco la experiencia frente al tema de políticas públicas en Sabana Centro Qué bien, bueno, ya que estamos como en familia aquí en esta entrevista nos gustaría que arrancáramos preguntando con una pregunta que es obligada y es cuál es la relación que existe entre políticas públicas y gobiernos locales Toda Las políticas públicas son en definitiva la máxima expresión de la gobernanza y en ese sentido el garantizar la participación a la ciudadanía en las decisiones de gobierno pues no solamente genera que el fortalecimiento de la gobernanza y de la gobernabilidad en últimas sino que también genera una especie de corresponsabilidad que permite desarrollos más integrales y más eficientes y eficaces En temas de desarrollos con comunidad Angélica tiene mucho que contar frente a los temas ya referidos de gobernanza y de experiencia con comunidad Bueno, digamos que en el proceso de construcción de las políticas públicas que se ha gestado desde la Fundación Social ProMujer evidenciamos pues la necesidad de construir desde la comunidad un diagnóstico que nos permita determinar cuáles son las necesidades más sentidas las problemáticas pero también cuáles son las soluciones que ellos consideran pues pueden ser posibles para solucionar esas problemáticas pero además cómo desde su ciudadanía, desde su diario qué hacer generan también un proceso de corresponsabilidad y de generar aportes a esas soluciones En ese orden de ideas, desde la Fundación lo que hemos venido trabajando es generar espacios de participación en el que se establezcan actividades que permitan desde los más pequeños hasta las personas adultas mayores generar ese proceso de participación Lo que hemos venido trabajando son actividades muy dinámicas en las que se plantean unas preguntas generadoras de esas situaciones problemáticas y desde ahí las comunidades comienzan a contarnos un poco de cuáles son esas problemáticas, identificamos soluciones que sean de corresponsabilidad y desde ahí pues también empezar un poco a generar ese proceso de concientización de las poblaciones frente al tema de políticas públicas ¿Cómo reconocemos que desde esa herramienta podemos generar un proceso de gobernanza serio donde todos participemos y todos generemos bienestar y calidad de vida para toda la población? Una pregunta importante, profesor Douglas y audiencia es que en definitiva las políticas públicas al generar desarrollos integrales a través de respuestas integrales e integradoras permiten transversalizar acciones que permiten que haya eficiencia en la acción gubernamental y mejor uso de los recursos y eso en últimas digamos que permite que los gobiernos locales den alcance a la plena garantía de derechos traducidos en acciones efectivas que generan bienestar y desarrollo a las comunidades con acciones de respuesta integrales y con eficiencia gubernamental Y además a largo plazo, digamos que no es una mirada tan mediática como son los planes de desarrollo que se generan en cada una de las administraciones y las vigencias de administración municipal sino que es una proyección también que le permite tanto a la administración, a la alcaldía pues que está en ese proceso como la comunidad poder proyectarse como se espera que sea su vida en 10 años Ok, a respecto o 15 años A respecto, ustedes al parecer tienen un modelo bastante exitoso me gustaría que nos compartieran por qué es exitoso y en qué se basa el modelo Profesor Douglas y audiencia el modelo que nosotros hemos planteado parte de construir desde la comunidad en primera instancia un proceso de concertación de conocer la problemática concertar las soluciones como ya lo expresó Angélica Desde ahí nosotros lo que hacemos es plantear un objetivo que resulta siendo el mandato de política pública en sí mismo que debe ir dirigido a la garantía de derechos para el bienestar de las personas y su desarrollo Ese objetivo termina se debe poder medir a través de una meta de impacto y ese es el primer diferenciador de nuestro modelo que es medible En las políticas públicas que se hacen los modelos son planos no es fácil medirlos además porque como se trata de proyecciones a mediano y largo plazo de alguna manera no se tiene como la posibilidad de hacer ese tipo de mediciones de manera tan concreta y tan específica Desde ahí, desde esa construcción de objetivo hacemos un planteamiento de algunas estrategias aterriza ahí en la meta de impacto y otro de los diferenciadores es que generamos actores roles para los actores Entonces generamos ¿Quién es el actor responsable de apuntarle a su objetivo de política pública a ese mandato? ¿Quién es el actor o quiénes son los actores corresponsables? Y generamos intersectorialidad entendiendo que las políticas públicas tienen como característica eso la intersectorialidad Y viene la operativización de las políticas públicas que también termina siendo en nuestro proceso y en nuestro modelo un diferenciador y Nicolás nos cuenta un poco sobre el tema Además que es resolver esa pregunta de cómo medir el impacto que se genera a través de las políticas públicas Entonces necesitamos una herramienta que nos permita operativizar las líneas de acción que nos demanda la política pública y nos permita evaluar cómo generamos un impacto a largo plazo Entonces necesitamos que dentro de las herramientas de planeación que existen hoy en el municipio tengamos una estrategia en la cual podamos coger estas líneas de acción convertirlas en metas de producto metas que van a generar acciones específicas y en ese sentido necesitamos armonizar la política pública al plan de desarrollo municipal Aquí ya para cerrar este bloque me surge una pregunta y es ¿cómo se relaciona el accionar de políticas públicas que ustedes plantean frente a las reales necesidades de los ciudadanos en los municipios donde ustedes han trabajado? ¿Cómo se se interlocutan las necesidades y las políticas públicas? Bueno digamos que el principio y la esencia fundamental de las políticas públicas es la comunidad concertar con ellos hablar con ellos generar con ellos acciones corresponsables pero definitivamente el tema de hacer políticas públicas requiere de un alto marketing político que genere sensibilización sensibilización a fondo y que comprometa a la ciudadanía en el accionar para que sus políticas públicas sus mandatos de políticas públicas se vuelvan una realidad en su cotidianidad y que les permite alcanzar garantía de derechos y bienestar es decir esto es un tema de corresponsabilidad nosotros hemos definido las políticas públicas en promover como el juego de la pirinola ¿has jugado a pirinola? no pero quisiera bueno el juego de la pirinola es ese jueguito la pirinolita que dice todos ponen todos ganan nadie pone Antanas Mocos hacía en su proceso de cultura ciudadana algo así pues las políticas públicas son así si todos ponen todos ganan pero si nadie pone todos pierden no es que si nadie pone nadie gana porque cuando tú no pones y no ganas no importa tú te quedas igual porque no estás poniendo nada no estás ganando nada pero cuando tú no pones no aportas a la construcción de gobernabilidad no aportas a la construcción de desarrollo de tu territorio no aportas a la construcción de tu propio desarrollo en el marco de un mandato de políticas públicas que es muy grande empiezas a perder bueno si antes de cerrar Nicolás Bonnelli que quiere compartirnos algo al respecto pues claro siguiendo lo que dice la doctora Giselle es importante volver otra vez al poder constitucional primario es la población la que tiene que hacer un proceso de evaluación de lo que tiene que hacer su municipio para mejorar y para promover el desarrollo en el mismo municipio en ese sentido si la población no está pendiente de lo que pasa de lo que sucede con su plan de desarrollo de lo que sucede con sus políticas públicas pues no hay un proceso de gobernanza real entonces sí quisiera apoyar a la doctora Giselle en ese sentido porque es primordial que la población se involucre en estos procesos yo pienso que es importante también resaltar un poco el tema de la transversalización de temáticas las políticas públicas digamos que hay en muchos sentidos políticas públicas unas poblacionales y otras sectoriales pero digamos que un plus también del modelo de la fundación ProMujer es si bien es una política sectorial debe estar pensada para el desarrollo y para el bienestar de las poblaciones específicamente que es lo fundamental poder garantizar calidad de vida en nuestros municipios bueno ¿puedo agregar algo? claro ya nos íbamos a despedir pero bienvenido a tu aporte claro importante decir que hay municipios que le han apostado a estos procesos y tenemos Funza como antecedente y en la actualidad tenemos a Cajica en un proceso de construcción de este tipo de herramientas y una especialmente que está diseñada y pensada para el 2035 bueno por ahora cerramos nuestro programa del día de hoy acá no sin antes despedirnos de nuestros estudiantes aquí en Colombia y en el mundo que nos están viendo de forma sincrónica y asincrónica quiero darles a ustedes las gracias por haber participado en este programa y mil gracias y hasta una próxima oportunidad de la semana ¡Gracias!